En realidad la galería lleva 20 años operando bajo ventas privadas en diferentes espacios y en 2014 asumí yo la dirección de la galería y empezamos a darle este rumbo de abrir las puertas al público y de operar como una galería pública. Tenemos tres exposiciones diferentes en los pisos, en el primer piso hay una exposición escultórica de Edgar Negrete y Rodolfo Sánchez, en el segundo piso es netamente cinético que tenemos obras de Cruz Díez, de Carlos Cruz Díez, de Jesús Rafael Soto y de José Uribe. A la exposición que es para el 16 de agosto es una exposición que se llama Abstracte que es su nombre en latín, son diferentes artistas asumiendo como posiciones de arte abstracto no referencial, entonces todos tienen visiones muy diferentes, geométricas, del cosmos, otros se acercan mucho por la tecnología y son Juan Mutis, Rodolfo Sánchez y José Uribe. Tenemos en verdad una exposición de obras muy importantes en este piso en especial que es arte moderno y de grandes artistas colombianos, todos están encantados. Son obras pues definitivamente abstractas, cada uno con un concepto muy diferente, Salas, Hakan Amihoy es una persona que consume como pues unos alucinógenos, el yagé y bajo eso empieza a hacer como su pintura en las visiones. Acá Negrete es como el artista más importante para mí, escultor latinoamericano, presenta como la profundidad en la escultura y da como todo este movimiento geométrico en la escultura colombiana. En redes nos pueden encontrar en Instagram, arroba Galería Espacio Continuo, en Facebook también, Galería Espacio Continuo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!